bueno tus menedos a un nuevo vídeo estamos en residente vil remasterizado el primer reciente vil bueno en verdad es el primer reciente vil luego la versión de gamecube que fue la remasterización del primer residente vil y bueno la versión de gink y remasterizada bueno aquí tenemos unos cuantos trajes para elegir y bueno vamos a escoger a chris rithfield ya sabéis que con cada personaje cambia el camino con si cogemos allí el post es uno y si escogemos a chris es otro la verdad que es un juego bastante bastante difícil no es para el alcance de cualquiera no es que sean no es que sean bastante difícil es que como han cambiado tanto los juegos podríamos decir quizá la mentalidad de cada una de las personas pues ha cambiado no por yo me acuerdo que me pasa este juego en su día este el 2 y el 3 y yo que me pongo ahora a pasarme este de hecho jugado un rato y de verdad que me quedaba atascado cada dos por tres o sea es impresionante o sea los juegos que me pasaba de pequeño de mayor no puedo es totalmente increíble y jode mucho es una putada bastante grande lo mismo pasó con final fantasy 7 y con otros muchos juegos los juegos que de pequeño te pasas luego de mayor lo ves súper jodido voy a pasar la cinemática no sé si pasarla o no pasarla estoy pensándolo pues no me acuerdo cuánto cuánto duraba porque antes la pasaba y no me acuerdo cuánto duraba pero bueno básicamente el juego original salió en playstation 1 y los controles por cierto están adaptados a los que no tenéis o sea se me ha olvidado decir la plataforma estamos en play 4 lo tenéis en play 4 xbox one ps 3 x 360 creo que en pc también no me equivoco y bueno los controles también están adaptados a esta época podríamos decir si fueran los controles originales lo estaría pasando bastante mal pero bueno podéis ponerlos podéis ponerlos los controles originales como queráis también los trofeos por cierto están mirándolos y son bastante chungos uno es pasarse el juego solamente con el cuchillo otro pasárselo en menos de tres horas son putadas bastante importantes 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 bueno vamos a pasar la cinemática porque si no va a durar todo el vídeo eso va a ser la mega polla en qué iba a decir en la historia transcurre en una mansión ahora lo veréis una mansión bastante bastante grande cita vais a flipar bastante solo quedamos tres miembros de stars y yo no sabemos dónde está barry 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 está estáis todos bien estamos vamos a lujo este juego junto con dinocrisis también fueron unos juegos que realmente yo que sé te dan miedo no te dan miedo bastante pero no miedo porque decías uy qué miedo un zombie no miedo porque tienes que grabar con máquina de escribir o sea guardar con máquina de escribir y si te matan y no has guardado te jodes muchísimo no es como ahora que los puntos de control y demás pues nos facilitan mucho las cosas no sé si es mejor o es peor no va a entrar en ese debate lógicamente pero es diferente aquí están a esta para abordar no la vamos a coger porque si no nos va a ocupar espacio examinaríamos todo bien pero bueno ya sé por dónde tengo que ir eso tampoco lo voy a coger ahora y bueno básicamente vamos a nuestro primer no primero enfrentamiento pero vamos a como decía el platino parece que está bastante chungo y este juego sin guía yo digo que no me lo paso ni de coña o sea voy a tener que coger la típica guía en papel de antaño y coger y mirar las cosas porque de verdad que es que ahora mismo no se ha estado jugando media hora a 40 minutos y yo digo que hostia importante era es importante lo 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 no es que sea difícil es que es diferente no nos cambia un poco lo que es el el concepto de las cosas el mirar por partes que de normal en otros juegos no mirarían no y sobre todo pues las cámaras las cámaras estáticas estas que no facilitan nada la cosa tiene que estar más acento y demás y bueno pues eso mapas o sea estancias bastante estancias que cuestan recordar pero que bueno tenemos un mapa bastante precioso la verdad es que gráficamente pues luce bien como veis el este en el traje de crisis que me he puesto es el de resident evil 5 donde voy a que ir ahora esto que es no me acuerdo tío a la pistola coña pensé que ya la había cogido en la animación me cago en la hostia estoy empanadísimo la verdad es que da la cosa no cuando abrían las puertas y demás no sé en cual era si era en este en el 2 o en el 3 que a veces de repente cuando abrías una puerta estás todo relajado porque aquí te meten unos sustos te meten pocos sustos hay que decirlo joder la cámara esta me engaña voy a dar un consejo a ver a veces es mejor huir de de los zombies en vez de matarlos aquí las balas vamos muy jodidos de balas yo lo voy a matar porque mira porque lo voy a matar porque me salen los cojones porque no voy a hacer igual pero joder lo hemos matado con la dama es que no se muere vamos a matarlo con el cuchillo no va a estar tanta munición tampoco no, mejor vamos a pasar de él de verdad que es mejor pasar de estos enemigos no sé que hacer, si matarlo o no matarlo vosotros que decís lo mato o no lo mato dale like si quieres que lo mate este solo he quedado un tiro hostia, no hijo de puta hostia, chaval dejamos el puñal le damos jodidos de vida que parezco un puto patán de mierda no se puede hablar y jugar a la vez como digo a veces es mejor pasar de los enemigos e irse en serio o sea, vamos muy jodidos de balas durante todo el juego no sé ni para qué he venido aquí te lo juro os lo juro vale creo que era por aquí por aquí no subimos hombre que me acuerden yo también la memoria la tengo un poco hecha polvo que he jugado antes pero se me ha olvidado todo vale a ver hostia no, 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 no por la espalda encima ¿sabes? apunta bien está muerto ya, ¿no? ahora ya sí si me estoy jugando sin volumen no me entero, ¿sabes? o sea, vosotros te iré diciendo hostia, que se oye a tres kilómetros pero yo no me entero yo ahora me entero necesito necesito una hierba ya como sea a ver cerrada por dentro por dentro ahora vamos a mirar por aquí coger puñal sí claro sí ¿cómo no vamos a querer un puñal? a ver mira el mapa nada por aquí no hay nada más me estoy rayando, tío os lo juro vamos por aquí vamos a la otra puerta necesitamos una flecha estaba en un sitio pero no me acuerdo ahora muy bien el sitio esa es la gracia esta puerta está cerrada ¿verdad? sí está cerrada muchas cosas que no las he cogido porque como vamos muy joyos despacio porque en verdad solamente tenemos sí huecos pues es mejor dejarlas un poco vale queda una puerta por mirar creo o esta o esta ya no se nos metió o esta ya no se nos metió a ver que la estamos cagando Ángel Sánchez centra putote como diría Ángel centra putote centra putote a ver por donde coño es vamos a ir por aquí a ver a ver hay un zombie recuerda Ángel Sánchez por donde vas a ir hay un puto zombie así que ponte la puta pistola lo coño llevar me la han quitado ahí está la mierda se que hemos tirado por ahora yo no lo cojo lo cojo más adelante porque voy muy jodido despacio contigo no me acuerdo no me acuerdo donde estaba el zombie aquí está vamos a pegarle un tirito más que creo que le pega me apoya un tirito más queda un montón esto ya muerto no lo sé vamos a darle la puntillada maestra sí ya está muerto le sale la sangre solo tengo tres tiros así que ya veremos a ver cómo me lo monto veremos a ver cómo me lo monto necesito una puta hierba ya porque voy ya jodido de vida estamos ya muy jodidos a ver qué diablo está pasando en esta mansión pues no sé te vas a cagar a ver si te lo explico igual acabas más loco que que a saber que a saber quién se pueden combinar para que te curen más pero no lo he hecho y esta no me la voy a tomar o ya voy corriendo con las dos manos con los con las dos manos sí con las dos manos en el arma voy corriendo el juego vale 19,99 no sé si se lo he dicho o se me ha puto olvidado aquí no recuerdo si había un zombi o no la verdad no vamos a coger esto 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 también eh voy a quitar uff si que pues creo que estoy muy jodido no te levantas ya no muerto yo la verdad es que juego mal hay gente que juega 57 veces mejor que yo a estos juegos yo ya como digo ya no valgo para jugar a esto antes aún pero ahora ya ni de coña ni de coña inútil es poco lo que parezco ¿sabes? pero este tipo de juegos te adaptados bien que cueste pasarte lo da más molan a ver zona en progreso ¿dónde era? vale tengo que ir al sitio principal vámonos al sitio principal ahora no tiene donde hay que ir tengo que ir a las escaleras del principio que hay una especie de dibujo así raro bueno ahora lo veremos mierda puta perspectiva de los cojones de los webs vale aquí es el dibujo este raro la puerta rara vamos por aquí esto ya empieza a dar miedo y bueno esto en play 1 no tenía tampoco o sea sí la comparación es un poco putada ¿sabes? pero tampoco tenía unos gráficos tan malos ¿no? hacía el truco ese de que el decorado de fondo pues bueno pues eran así como podríamos decir fotogramas ¿no? y bueno era un poco más fácil que luciera mejor ¿no? con la tecnología que había en ese momento y la verdad es que bueno muchos juegos lo usaban y quedaba bien vale vamos a ver vamos a ver aquí se coge un libro y en ese libro porque eso es una puta de juego ¿verdad? o sea hay que examinar cada cosa que coges la tienes que examinar bien aquí había un libro y en ese libro ahora veréis la 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 mega putada ¿sabes? en este libro hay que examinarlo y cogerlo mirarlo bien darle la vuelta y decir oh hay una llave si no no vale no me coges la puta llave y luego ya leeré el libro ya detenidamente podéis leer el libro como os hago los mega cojones la llave creo que también había que examinarla para ver que era una llave con una espada grabada vale vámonos de aquí let's go to the mega party vale subimos las escaleras del infierno ya no tengo balas por cierto así que bueno para que veáis que esto es un survival horror de verdad es que es un horror no hay balas es es la mega putada oh no estoy mirando ya veo los recovecos seguramente me haya dejado alguna parte o algo probablemente es muy posible más posible no me acuerdo ahora mismo donde voy a que ir la verdad lo digo en serio creo que por aquí os recomiendo que bueno yo os recomendaría pasaros lo normal pero es mejor que os lo paséis con guía porque sé que mucha gente va a dejar de va a dejar el juego no va a jugar más porque no se lo puede pasar así que bueno os recomiendo que os lo paséis si queréis con guía mejor eso que no pasarse este gran juego porque es un gran juego lo digo muy en serio hay que hay que vivir este tipo de juegos hay que jugarlos hacedme caso que que siempre viene bien otro puñalcito puñaladas traperas esto no se puede empujar esto se puede empujar aquí que hay oh balas no puedo llevar más objetos gracias combinar luego cojo una hierba roja y lo combinaré aunque creo que no voy a poder bueno espera que ahora combino las balas y tengo otro espacio como veis es una putada esto del espacio es el mega putadón no examinar no examinar no cojones vale vamos allá uy mira que guapo eso es que dice vicio oh magunos vale vamos al baño aquí hay un baño vale quitamos el tapón y este es uno de estos zombies que os recomendaría no matéis iros porque es un cuarto en el que básicamente tenemos que coger una llave y ya está no sé por qué lo he hecho antes básicamente a ver si puedo hacer la jugada de coger la llave e irme no una cagada he hecho aunque el chancho vale si he hecho una jugada de coger la llave e irme como un cobarde lo hemos conseguido algo es algo vale bajamos la llave has utilizado la llave vieja hostias pica la pierna pica la pierna pierna aquí hay muchas hierbas ahora como veis vamos a coger esta vamos a combinar con no se puede no se puede menuda putada vamos a combinar tres verdes eso sí que se podría creo y ya lo más tocho era una amarilla una verde creo vale y esto si no no tenemos espacio vale vámonos vámonos de aquí corregando super corriendo super corriendo vale hostia que susto tío como en la puta era por aquí no me acuerdo por donde era es que no miro el mapa parezco gilipollas no se ni donde estoy chaval esto que es esta parte que puto es no se ni donde estoy y no es bueno que lleve tanto tiempo sin guardar pero bueno mira aquí hay de esto hay de esto de máquina de escribir pero no puedo llevar más objetos esto es la mega putada vale vamos a salir por esta puertecita vale hay que ir por esta puerta que vais a ver ahora vale A ver Vamos por aquí La primera puerta que he visto Pensé que iba a estar cerrada Pero no, está abierta Hostia A ver si puedo matarlo con el cuchillo Es que, si no Joder, me coge Me coge Me coge Me matamos a cuchillazos Joder, imaginaos pasarse el juego con el cuchillo No sé si está muerto, como no tengo voz Sí, está muerto Hay otro zombie de mierda A ver, vamos aquí Que esto sí que recuerdo Que había una puta caja Para guardar las putas cosas Vamos a guardar unas cuantas cosas Hay una máquina de escribir ahí A la base Lo que vamos a dejar va a ser esto Hostia, hay más balas ahí y todo Balas y un spray Esto también lo vamos a dejar Cogemos las balas, chicos Voy a coger las balas y voy a dejar el cuchillo Es una locura I know Pero bueno Recipientes de combustible Sí, por supuesto Llave vieja No sé qué quedarme y qué dejar, chaval Bueno, vamos así Vamos así Sin miedo No hay dolor No hay dolor Vale Vamos con la pistola Uf, le hemos reventado la cabeza No hay pongo en la puerta Pues perfecto Justamente lo que estaba deseando Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos Hostia, llevamos un montón O 25 minutos Por lo menos creo que llevo 25 minutos Así que bueno Lo vamos a dejar ya por aquí Yo creo que voy a guardar ya en la partida Por aquí Y bueno, básicamente eso Quería enseñar un poco el juego Y nada más Que lo vieseis un poco así Y ya está Así que bueno Nada más, chicos Ya sabéis Dejad vuestro like favorito Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video